... Emilio Satriano Le ganó la largada a Roberto Mouras e incluso llegó a financiar durante una vuelta el piloto de Chile y Coy aunque Roberto Mouras ya le había tomado bastante la mano a esa aceleración del auto y no perdió tanto como sucedió Ahí lo pasa Roberto Mouras y se escapa, es una diferencia abismal Roberto Mouras y el resto de sus rivales en la pista por supuesto Oscar Castellano había alargado en la sexta posición y ya empezaba una escalada en la fila india en la cuarta vuelta ya estaba tercero había superado Eduardo Martínez Oscar Aventín y en el tiro siguiente, en el quinto lo supera Emilio Satriano y queda como escolta para Roberto Mouras Esa es la final del turismo de carretera y aquí debemos destacar el trabajo también de Miguel Ángel Atauri no pudo largar la segunda serie porque se le rompió el rotor parece que va a tener que poner una fábrica de rotores Miguel Atauri porque es la segunda vez que le ocurre en el año no pudo largar su serie largó último y desde atrás en pista fue superando posiciones de sus adversarios y logró en definitiva un noveno lugar final trabajado, elaborado décimo, en décimo lugar perdió en las últimas vueltas estaba noveno y perdió en las últimas vueltas se quedó sin cómica exactamente a manos de la cual noveno lugar Oscar Angeletti Roberto Mouras ahora en la imagen Héctor Benito veíamos a Tola Peduzzi detrás de Oscar Roberto Cajullano Mouras Morresi pudo llegar a ser tercero prácticamente incluso estuvo en un momento en esa posición pero también se quedó sin más faltando seis vueltas para el final los mismos se habían desgastado notablemente y allí lo aprovechó Emilio Satriano que tenía mejor puesta punta al auto para afirmarse en la tercera posibilidad Carlos Isais peleando con el auto 126 de Marcelo Polinori que cada día se afianza más y mejor en la conducción de su Dodge Volkswagen de la ciudad de Villa Cañas otro pequeño ilustre recordemos asistido al negro Polinori Caraventín auto número 6 creo que fue la despedida del Dodge Volkswagen de Caraventín porque puede ser la próxima presentación en Viedma con el auto nuevo del Filmes Automóvil Club y este auto iría a manos de Fernando Antonio va a haber que esperar un poco Carlos porque ella rumorió en el autor de los 9 de julio porque se consideran un desventaje en las personas más de los dos vamos a ver que ocurra en las dos semanas que median entre el 9 de julio Juan Carlos Donetti nuevamente está el Jorge Anceletti y ahí van Hugo Mazacán y Roberto Mugres con el brazo en alto la gente saludando el impecable trabajo de este binomio de Carlos Casares y de Vizo respectivamente ahí va Jorge Martínez Boero despidiéndose de su público fue la última presentación del caucho de Zumbla de Bolívar a bordo de una máquina de competición yo digo la última presentación según sus palabras porque los muchachos a veces como los boxeadores dejan traicionarse si vuelven los boxeadores porque no un hombre que se retira en la plenitud de sus medios como el gaucho la vuelta de honor que me costó trabajo darla a Roberto Mugres porque el público se volcó aquí es prácticamente en mis pagos donde he ganado y por lo menos he dado una satisfacción a toda la gente que ha venido aquí al circuito que se vino prácticamente con Carlos Casares ¿Vos te das cuenta cuando debutes con el Chevrolet lo que va a ser la hinchada? Bueno, eso es lo que pienso además estamos ansiosos en hacerlo pero evidentemente nos faltan todavía algunos caballitos vamos a ver si Jorge se ha quedado trabajando en este momento y lo hace durante todos los fines de semana no hay descanso para ver si podemos lograr un motor que por lo menos ande parecido a lo que anda este no hay descanso